Y estamos de regreso y en estos instantes agradecemos la presencia del ingeniero Franklin Guillén, quien se desempeña como director de obras públicas municipales en el gobierno autónomo descentralizado del municipio de Girón. Ingeniero, bienvenido. Hemos invitado al ingeniero para dialogar sobre el tema de la regeneración urbana. Como veíamos en la nota anterior, existía la semana pasada cierta preocupación de la ciudadanía por la forma en cómo están avanzando los trabajos. Entonces, el ingeniero nos va a despejar algunas situaciones que tenemos los ciudadanos, principalmente quienes están con sus propiedades junto a las calles que están siendo intervenidas. Ingeniero, reiteramos el agradecimiento. Una de las, o la razón fundamental por la cual se paralizó en primera instancia cuando arrancaron estos trabajos en los primeros días de mayo, fue la falta de un fiscalizador, ingeniero. ¿Se ha superado ya esta situación? ¿Cómo se lo está tratando? Sí, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, a todos los televidentes, muy buenas noches. Sí, está ya contratado el ingeniero Félix Méndez. Él es el fiscalizador externo que se va a hacer cargo de la obra para tener un mejor control de la mencionada. Sin embargo, no es que se ha despreocupado la obra. La fiscalización está a cargo del ingeniero, momentáneamente, está a cargo del ingeniero Pizarro, funcionario municipal, y quien les habla, Franklin Guillén, está hecho cargo de la administración. Como usted comprenderá, una obra civil de este tipo genera molestias, el polvo, el corte de la circulación vehicular, hay que tener un poquito más de cuidado del tráfico peatonal, pero todos estos puntos han sido tratados ya para minimizarlo y dar las menores molestias posibles a la ciudadanía. Ahora, la semana pasada surgía también una pregunta de la vida útil que tenía el sistema de alcantarillado. Entonces, porque según de lo que se tenía entendido, esto no estaba contemplado como se lo proyectó hace algunos tiempos. ¿Esto cómo se está tratando, ingeniero? Sí, realmente la evaluación que se había hecho para la construcción del alcantarillado ya tomó en cuenta. El alcantarillado de la parte central de Girón fue hecho en 1978. Hablamos que este alcantarillado tiene más de 30 años de vida. Lo que nos llamó la atención y nosotros queremos mejorar el proyecto es que ya no vamos a poner una tubería de hormigón. Con las nuevas tecnologías, la tubería de PVC corrugada es un material que da mucho más garantía para que las acometidas queden herméticas y no haya filtraciones al terreno. Entonces, cabalmente, eso es lo que ya desde esta semana se han arrancado los trabajos de la reposición del alcantarillado con tubería PVC. ¿En todas las calles que van a ser sujetas de regeneración, ingeniero? Sí, en todas las calles está contratada tubería de 300 milímetros de diámetro con sus respectivas acometidas domiciliarias. ¿El diámetro de estas cañerías son igual, mayor o menor que las que están funcionando al momento? Realmente, realmente son iguales, pero debido al tipo de material, el material PVC es mucho más liso, entonces hay menos resistencia y puede abarcar mayores caudales que la tubería de hormigón. ¿Ello representa otro rubro distinto al planificado, ingeniero? Realmente, antes de tomar la decisión de cambiar la tubería, hicimos una evaluación económica. Se incrementa en 5 mil dólares la obra, pero realmente ante el monto del contrato, que es de 350, bueno, exactamente no, pero 350, hablemos de alrededor de 350 mil dólares, no representa un mayor incremento el cambiar la tubería PVC. Ahora, otra de las incógnitas surgidas en torno a este proyecto, ingeniero, es la base sobre la cual irán colocados los adoquines, adoquines que son artesanales, en el centro del Cantón Girón. Se ha definido ya, el contratista aconsejaba para garantizar durabilidad, decía que debe ir sobre una base de hormigón, y más no sobre arena como está hecho el proyecto originalmente. Realmente, da buenos resultados en la arena también, asentado del hormigón, pero cuando se trata de tráfico mediano. Pero nosotros, para garantizar la obra, esta calle a futuro no solo va a tener tráfico mediano, sino tráfico pesado. Entonces, con las experiencias también que ya se han dado en otras ciudades, como por ejemplo la ciudad de Cuenca, todas las calles en donde que soportan tráfico de buses, están hechos con esa metodología de asentar los adoquines sobre una cama de hormigón. Nosotros consideramos que es lo conveniente para darle una mayor vida útil a la obra y garantizar que la obra dure mucho más, hacer asentar el adoquín de piedra sobre una cama de hormigón. Está proyectado, dice ingeniero, para tráfico pesado, más a veces, o sea, manifestado de que, a lo contrario, más bien se va a evitar tráfico pesado en eso porque ya se tiene experiencias en las calles anteriormente intervenidas en las cuales hay hundimientos de los adoquines. No, justamente, basado en esas experiencias, es que se ha decidido hacer el hormigón. No va a haber el problema de asentamientos cuando se trabaja con el adoquín sobre base de hormigón. Antes de continuar con este diálogo, a las personas que tuvieran alguna pregunta, alguna, algo que valga la redundancia, preguntar al ingeniero, pueden hacerlo mediante llamadas telefónicas al 2275-573 o mensajes de texto al 09-84-88-6690 para que el ingeniero despeje ciertas dudas que tengamos. Ahora, esto también, estos cambios que se han hecho, ingeniero, han sido notificados a los organismos pertinentes que son quienes controlan, quienes han hecho el préstamo del dinero para que pueda ejecutarse esta obra. Sí, justamente, estamos planificando una reunión con los funcionarios del Banco del Estado para hacer saber de todos estos pormenores. También tendremos que incluir ahí el tratamiento que se le va a dar a la iglesia que está a un costado de la Catedral de Girón. Entonces, todo eso esperamos el miércoles en la tarde, conversar con los funcionarios del Banco del Estado. ¿Se ha pactado alguna reunión con ellos? Sí, está pactado con el Banco del Estado, contratista, fiscalizador y la Comisión de Urbanismo. Y también hicimos la invitación como parte interesada al padre del... Padre Víctor Cabrera. Víctor Cabrera, así es. Ahora, y eso es también otra de las inquietudes ciudadanas, principalmente del padre Víctor y quienes están allegados hacia la iglesia, es sobre el muro del lado izquierdo o derecha, depende de cómo se lo considere a la iglesia, que la eliminación de este mismo temen que podría traer consecuencias. ¿Cómo se está tratando este punto? No, sí. Justamente hoy en el municipio tuvimos una reunión con la Comisión de Urbanismo y creo que la mayoría tenemos el punto de vista de que realmente si el muro lo hicieron así fue por algo. Nosotros pensamos que este edificio es patrimonial. El momento de derrocar el muro como estaba considerado en un inicio va a hacer que quede visible la cimentación de la iglesia. Entonces, para precautelar eso, nosotros vamos a proponer a la Comisión de Urbanismo que no se toque el muro, que cercano a la plazoleta central se hagan las adecuaciones para tener más acceso a milos válidos, para que la gente tenga más comodidad para subir a la plazoleta que está frente a la iglesia. Pero lo que es el costado, bueno, está por definirse el miércoles, pero la primera intención es no derrocar el muro. Esto se lo define ya totalmente el día miércoles. Exacto. Nosotros como parte técnica damos nuestro criterio técnico, pero usted sabe que esto es un consenso y tendríamos que también oír las opiniones de la Comisión de Urbanismo. Pero como van encaminadas las cosas, yo creo que el muro se va a mantener en la situación actual. Ahora, con respecto a los plazos, ingeniero, ¿cómo está previsto esto? En primera instancia se manifestó cuatro meses a partir de lo que empezaron los trabajos, si no estoy mal, el mayo 8. Pero supongo que desde ese inicio no estará contemplado lo que ocurre el plazo para la entrega de la obra. Así es. El plazo legal de la obra comienza cuando al contratista se le da el anticipo, se le acredita en su cuenta el anticipo y cuando existe la respectiva orden del fiscalizador para que arranque los trabajos. El anticipo estuvo dado unos días antes, pero por lo que no se concretó la llegada del fiscalizador externo, se tuvo que poner un personal municipal. Si no estoy mal, el plazo está corriendo desde la semana anterior. Desde la semana, a partir del lunes de la semana anterior, estaría corriendo ya el plazo contractual, que son de 120 días. Cuatro meses. Cuatro meses. Ingeniero, ¿algo más que acotar al respecto? Yo creo que, bueno, antes de reiterarle las gracias por la oportunidad, tendría que pedirle a la ciudadanía que nos ayude a fiscalizar la obra, porque esta obra es para el bien de la misma ciudadanía, por lo tanto, todas las sugerencias, todas las observaciones que nos hagan son bienvenidas. El personal municipal está con las puertas abiertas para receptar todas las sugerencias que nos hagan. ¿Alguna reunión de socialización nuevamente con la ciudadanía se tiene previsto, ingeniero? Sí, tenemos que definir una cosita, porque había un problema que no estaba aprobado el presupuesto y no había plata para hacer una convocatoria a través de la prensa, pero ahora sí ya estamos más organizados y en el transcurso de esta semana se estará notificando a los diferentes sectores sobre las reuniones de socialización. Algo también, ingeniero, que se había planificado ya y que, según hemos observado, aún no se da, es el cambio de dirección de algunas calles para, en algo, hacer menos la dificultad de tránsito en el centro cantonal. Sí, justamente, ya está coordinada con la policía, nos hace falta que nos llegue la señalética, porque como la gente no está acostumbrada a otra dirección de las calles, preferimos tener la señalética completa para arrancar con el cambio de dirección de las calles. Bien, agradecemos, ha sido el ingeniero Franklin Guillén, director de Obras Públicas Municipales y que al momento está como administrador de la obra, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias. Gracias, ingeniero. Nos vamos a un espacio publicitario, enseguida estamos de regreso con ustedes.